Pues nada chicos, esta es la página, se llama Futbalia, voy a dejar el link en el comentario fijado Ahí vais a poder observar sin ningún tipo de problema el link, no debe de fallar ni nada porque a mi me funciona perfectamente O si no vais a Google y pones Futbalia y te va a salir Futbalia.net Y nada, pues aquí buscáis al jugador que tu quieras en el buscador, pones Cristiano Ronaldo, Messi, el que tu quieras Y podrás ver todas sus temporadas hasta ahora, hasta este momento Como pueden ver ahí esto es un amistoso de Sporting contra Real Betis del año 2002 cuando Cristiano era un niño Tenía pues 17 años, que podéis ver eso incluso bajando Vais a poder ver la edad, la formación que utilizaron, vais a poder ver absolutamente todo Podéis descargar también el partido y así sacar las imágenes, pero lo más seguro es que tenga copyright Lo que tenéis que hacer es nada más entrar es pues registrarse, que supongo que cualquiera debe saber como se inicia sesión En mi caso yo lo hago, voy a quitar mi correo obviamente Y nada, pues podéis utilizar esta página, es completamente gratis Pero si quieres utilizar otras funciones pues tienes que pagar En mi caso yo no voy a pagar una mierda, voy a utilizarla así Ahí se ve Cristiano Ronaldo ahí abajo, que era un suplente en aquel tiempo, 17 años Y nada chicos, un abrazo y hasta pronto